¿Cómo están mi gente Facundo? Ven acá en la casa que estoy limpiando, miren la mugre, lo que es, desastre, esta es toda la mugre que ya saque, acá la tumba, a estizarla alto, esto es todo lo que traje del fondo, estamos acá adentro, acá todavía no limpié, la casa que estuvo abandonada como 10 años más o menos, esta es la ladera, una silla, el ropero, otro ropero, otra silla, otra silla, otra silla, acá termina, bueno acá termina la casa, porque después sigue, después sigue el fondo, el fondo es grandísimo, tiene 50 más o menos, 60, el fondo sigue acá, está todo acá, y sigue todo hasta allá, todo eso es maleza, ¿cómo ven? que después tengo que ir sacando, hasta allá es donde ven ese coso, todo eso es, yo avance hasta acá todavía, me falta todavía una cantidad, ya, ¡Gracias!